Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia No creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Y que el agua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Y que el agua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La policía Desplegó sus fuerzas En diferentes departamentos Del país Para asediar a casas De opositores al gobierno Y excarcelados políticos Una a una Las víctimas de asedio Dieron a conocer La situación de riesgo Que enfrentaban Entre ellas Las exerreas políticas A Neyma Hernández Ivania Álvarez Y Yader Parajón En Tipitapa En Managua Jaime Arellano Jaime Arellano Denunció que El asedio policial Inició el fin de semana En su casa En Villa Fontana Y continuó este lunes Al igual que En la casa del empresario Lolo Blandino Y su familia También en la capital La casa del profesor Ricardo Baltodano Fue rodeada por oficiales La vivienda Del expreso político Alan Gómez La del doctor José Luis C. Borges De la unidad médica Nicaragüense Yudelia Burto Mirna Blandón Entre otros En el departamento De León Sufre asedio El doctor José Palé Miembro de la alianza cívica La doctora María Eugenia Alonso Familiares De líder estudiantil Bayron Corea Estrada Y Sergio Midense El reporte de asedio Llegó también Desde más allá En la vivienda De Fernando Brenes Recién llegado al país Tras un exilio forzado Por su parte Castalia Zapata La periodista de Canal 12 Que fue vapuleada Por policías Cuando cubría Un piquete express Denunció que un supuesto Encuestador con votas Militares La buscaba a eso De las 5 de la tarde De ayer domingo Darío Noticias La Catedral Metropolitana De Managua Fue escenario De la homilía Para honrar La memoria De al menos 325 ciudadanos Nicaragüenses Muertos en la represión Desatada por el gobierno De Daniel Ortega Y Rosario Murillo A partir de abril Del año 2018 La asociación Madres de Abril A 22 meses De la cruel represión Gubernamental Recordó a las víctimas Fatales E hizo un llamado Al gobierno sandinista A atender las recomendaciones De organismos internacionales Para solucionar La crisis Nicaragüense Nicaragüense Estamos aquí Hoy En esta misa En memoria Para conmemorar Pues la En la memoria De nuestros hijos Nuestros seres queridos Y también Como ama Estamos También Exigiendo Justicia Verdad Justicia Con garantías De no repetición Y exigiéndole Al gobierno Que respete Nuestros derechos Y pidiéndole También Que respete Las peticiones Del G.A. Que respete A la ONU Que respete La OEA Los organismos Internacionales Tienen que estar aquí Hacen un llamado A los organismos Internacionales Que ellos Tienen que venir aquí Porque aquí Nada está normal Nosotras Las madres Familiares Como hermanos Primos Tíos No tenemos Derecho A nada Acompáñenos ¡Exigen justicia! ¡Exigen justicia! Darío Noticias El reciente fin de semana El partido de restauración Democrática Del reverendo Saturnino Cerrato Anunció su integración A la coalición Nacional Opositora Como partido Político Basados En el respeto La honestidad Y la transparencia Creemos Que es nuestro Deber Integrarnos A la gran Coalición Nacional Y de esa manera Consolidarla Esperamos Que dentro De la coalición Se actúe Con justicia Y equilibrio Esto es Esencial Para el Sostenimiento Sólido Y duradero De la coalición Cerrato Dijo a Radio Darío Que la decisión Del PRD Responde al llamado De unidad Que hace La comunidad Internacional Siendo 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 que la Comunidad Nacional E internacional Demandan La formación De la gran Coalición Como expresión Máxima De la unidad Del pueblo Nicaragüense Para enfrentar El proceso Electoral Contra el régimen Nosotros Queremos ser Parte De todo Este proceso Por su parte El periodista Miguel Mora Invitado Al anuncio Del PRD A la coalición Nacional Saludó Que la decisión Del reverendo Cerrato Es una bofetada A otras organizaciones De políticas Que anteponen Sus intereses Al sufrimiento De los nicaragüenses Yo No solo me alegro De que el PRD Como un partido Jovencito Pero con mucha gente De mucha experiencia Y que sabe Lo que estoy diciendo Sin condiciones De decir Sí A la unidad Por Nicaragua Y da un buen ejemplo Y una bofetada Política A aquellos Que ponen Antes De Nicaragua Antes del sufrimiento De los presos políticos De los familiares De los presos políticos De la gente De la familia De las madres Que han perdido A sus hijos Antes Que al pueblo De Nicaragua Sus intereses Personales Partidarios Y de opción Política Darío Noticias La mañana De este lunes La Comisión Permanente De Derechos Humanos Visitó la residencia Del comentarista Político Jaime Arellano Quien se encuentra Restringido De salir De su vivienda Por un aparato Policial La ha apostado Desde el fin De semana Que esto Que estamos viviendo Lolo y yo Que estamos viviendo Mi familia Y la familia Lolo No solo La estamos viviendo Nosotros La está viviendo Una gran parte Del pueblo De Nicaragua Las restricciones De una manera A otra Los chantajes La guerra Psicológica Un equipo Un equipo De la CPDH Estuvo en la propiedad De Jaime Arellano Para levantar La denuncia Misma Que será expuesta En el próximo Período De audiencias De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Expresó Marcos Carmona De la CPDH El secretario De este organismo Marcos Carmona Abordó a los oficiales A presentar Alguna orden judicial Para restringir La salida de Arellano Y sus familiares Al menos Dos patrullas Policiales Y diez efectivos De la institución Se encuentran Bloqueando El acceso Y salida A la propiedad Del comentarista Político Para restringir Derechos ciudadanos Que tenemos Comunicar a ellos Solo queremos Ver la orden O sea Para que ustedes Estén acá Restringiendo La movilización De los ciudadanos Requieren Una orden Darío Noticias Las ferias Colectivas Artesanales Se representan La alternativa Para decenas De excarcelados Políticos De ejercer Un oficio Que les permita Responder A las necesidades De sus familiares El domingo Mientras se oficiaba Una homilía Por la memoria De los nicaragüenses Asesinados En el contexto De la crisis Político y social Que afecta A Nicaragua Desde hace 22 meses La Catedral Metropolitana De Managua Ofreció A los excarcelados Políticos Un espacio Para exponer Sus productos Artesanales Mediante Un bazar Azul y blanco Tenemos ya Un buen rato De no estar En las ferias De no hacer ferias Por diferentes situaciones Que se nos han presentado Y tenemos un espacio Aquí pues Para hacer un pequeño Bazar De liquidación El día de hoy De los productos Que los artesanos De UPPN Ofrecemos regularmente Un poco Como andan los precios Que tipo de productos Están ofreciendo Generalmente Bisutería Tenemos una Una de las amigas Del colectivo Que pinta Pinta muy lindo Hace cosas En vidrio Y en madera Y en piedra También pintura En piedra En vidrio En madera Cuestiones funcionales Para el hogar Y otra parte Del colectivo Pues que hacemos Bisutería En hilo Y también Trabajamos Piedra y metales Darío Noticias Antes del estallido Del conflicto sociopolítico En Nicaragua El turismo Representaba El 5% Del producto interno bruto Sin embargo La industria Se ha visto Severamente afectada Por lo que llaman La mala imagen Del país Según explicó A la voz de América El economista Luis Murillo El país A nivel general Ha perdido Cerca de 2 mil millones De dólares ¿Verdad? Nosotros Llegamos A tener En materia turística Más de 620 millones De dólares De acuerdo Con Leonardo Torres Presidente De la Cámara Nicaragüense De la micro Pequeña Y mediana Empresa En los dos años De crisis sociopolítica Un significativo Número de empresas Han cerrado Por falta De visitantes El reporte El reporte Que recibimos Desde el año Pasado Acumulado En salida De empresas Micro Pequeñas Empresas Sobre todo Medianas Muy pocas Nosotros Podemos Andar Arriba De una Mil Empresas Que hayan Cerrado Por las Dificultades Que enfrenta El sector Turístico El diputado Oficialista Gualmaro Gutiérrez Responsabiliza A la oposición De querer Destruir La economía Como consecuencia De los hechos De violencia Generados Por la Intentona Golpista Fallida Hubieron Muchos Indicadores Que se Resintieron Por ejemplo La caída De la inversión Extranjera Economistas Nicaragüenses Coinciden En que Mientras No se Solucione La crisis A través De un No se Mejorará La imagen De Nicaragua Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido Un placer Haberles Acompañado Tengan Todas Y todos Buenas Noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más Eficiente De informarte 893 Calidad Que se Escucha Darío Noticias Darío Noticias De입 De impatient De 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 Gracias por ver el video.